Tenemos reporte de un incendio. ¿Qué oyeron, muchachos? ¡Allenar el tanque! De Disney. Es hora. Algunos entrarán, mientras que otros saldrán. ¿Por qué les gusta saltar de un avión en perfecto estado? ¡No lo hacemos! ¡Saltamos desde ti! El equipo. ¡Ahí voy! Los rescatistas. ¡Sujétate! Los aviones. Te arrojaron de un B-17 porque eres una bomba. Típico comediante. Aviones 2, equipo de rescate. Muy pronto, solo en cines.